Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy les quiero traer una información Pero antes de entrar a la información del personaje de Fontaine, quiero darle una idea Pues básicamente de algo que me ha estado rondando en la cabeza y que personalmente quiero hablarles Por eso he cambiado la pantalla, de ahí vamos a pasar a ver al personaje en Atlan Que básicamente es un conjunto de varias informaciones Que han dado clave, considero que ya no es cualquier cosa que se haya soltado Nada porque sí, sino que ya hay varios puntos que están marcando sobre todo esta información que vieron Pues obviamente en el título y en la miniatura Bien, primero que nada y antes de llegar a esa información quiero decirles dos cosas y dos planteamientos de manera rápida Número uno, agradezco, en serio agradezco, un beso, un abrazo A todos los que me han escrito en los diversos últimos videos que he hecho No son videos que yo normalmente hago, he visto que la fórmula me está sirviendo, he visto que ha traído la información a más público y están comentando Créanme que cualquier contenido que les diga que no les agrada que le escriban en sus videos Pues básicamente no les gusta lo que está haciendo Quiero dar gracias primero que nada a todas esas personas No quiero nombrarlos porque tampoco no quiero hacer relevancia sobre quién lo hace y quién no lo hace Saben quiénes son, saben de quiénes hablo y os agradezco en serio con un beso y un abrazo De todísimo corazón y son a todísima madre y son mi comunidad y la comunidad de muchas otras comunidades Y agradezco que sobre todo respeten mis ideas al menos dos personas que me he topado en los últimos videos Que o no les ha agradado mi contenido Uno pues básicamente me ha dicho que hablo falacias Literalmente, bueno no literalmente me lo dijo de una manera, llamémoslo entendible ¿Ya? Y de en serio lo agradezco porque si bien me ha enchilado hasta cierto punto Tengo que decir las cosas como son Me ha hecho sentirme incómodo porque sentí que mi trabajo no valía Pero así como esa persona me lo dijo, yo le demostré con palabras y con hechos Y con obviamente lore, inclusive, bueno aunque dije lore pero no es lore exactamente Con la base de datos específicamente del juego Donde especificaba pues lo que él me decía que yo estaba mal Al principio dudé y dije no puede ser que mi cerebro dude Y bueno me hizo dudar, lo fui a buscar y logré contestarle Espero que la persona me dijo eso No le pido que se disculpe y nada, no me interesa Simplemente yo me auto sentí bien porque pude contestar correctamente lo que dijo Si bien yo cometo, y el segundo punto es Mi contenido no es 100% ya para ser el mejor creador de contenido de Genshin Y lo digo honestamente y abiertamente, no me gusta a mi esconder ninguna cosa Y si la riego pues ni modo, tengo que aceptarla He regado en los últimos videos, por ejemplo de Songly En otras cuestiones que he hablado de otros personajes Se me va la olla, y es cierto si me lo recalcan Tengo que aceptarlo, tengo que ser hombrecito, ponerme los pantalones Por no decir los huevos, o también los huevos como quieran Y aceptarlo, ¿vale? Aceptarlo, porque bueno, es un juego La riego, no soy el único creador que la riega Sé de muchos otros compañeros que la han regado Y han hecho memes de ahí y todo Al final de cuentas, bueno, es un juego Me da tres cuartos de chuleta No me mantiene, si bien Genshin si tengo que aceptarlo Me ha dado vista a nivel mundial Vémoslo así Tampoco es que tenga dos mil Perdón, tampoco es que tenga doscientas mil gente Un millón de gente, etc. ¿Vale? Quiero que quede claro eso Porque mi punto, mi segundo punto es Está bien que me digan las cosas Y se las voy a aceptar siempre Y cuando sean Con modos y respeto Como lo han hecho estas dos personas Si bien no me ha agradado Y tengo que decirlo porque tenía una espinita Y quería sacarla Agradezco y espero que el día de mañana Sigan conmigo Para que ellos me ayuden a crecer Porque son las personas Que si bien no me importan al cien por ciento Son las personas que me hacen ver mis errores Y me hacen mejorar Y tengo que mejorar Eso tengo que decir Lo tengo que mejorar Pero si también tengo que decirles Y dejarlo claro Que ellos que no gusten mi contenido Y me vengan a decir No, pues yo no te receto con nadie Porque eres malo Bueno Es tu punto de vista Es tu punto de decisión Si la regué Bueno, es mi error Lo tengo que corregir Es correcto Hasta ahí está correcto Pero de ahí a que me digan No, pues me voy con alguien Y no te presento Bueno, eso es tu bronca Es tu punto de vista Lo tengo que aceptar No te puedo recriminar Tampoco hay un botón en YouTube Para que diga Ah, voy a reportar a este Porque me dijo que yo soy un mal canal de contenido Y porque yo sé que soy un mal contenido Por eso tengo que reportarlo Para que no me estés jodiendo No Al contrario, chicos Evitemos esa toxicidad Que tenemos de Y no digo que estas dos personas No hayan hecho Porque no lo hicieron Fueron muy amables Hasta cierto punto Trataron de controlarse O se controlaron En su forma de hablar Y se los agradezco Un beso Y un beso de todo corazón Y espero que sigan conmigo Pero a veces he visto Por ejemplo En el caso del señor Putupau Como le insultan Que es un esto Que es un el otro Chicos No Insultemos al que ver De contenido Al contrario ¿Sabes qué hermano? La regaste aquí Corrígelo Para la próxima Ya no la riegues ahí Porque entonces te lo vuelvo a remarcar Y te lo riego remarcando Un buen plan Para que no lo sigas cometiendo ¿Ya? Es correcto Me pidieron a mí Que yo hiciera La otra vez Me pidieron que hiciera Un guión Quiero que quede claro Y lo voy a dejar claro Y a lo mejor Me estoy echando una piedra encima Y en espalda Yo vengo a hacer el contenido Con el poco tiempo Que tengo de mi vida Soy un hombre casado Tengo una hija Tengo una esposa Que me voy a mantener Tengo una casa Tengo un trabajo Como profesor Para el cual me preparo Tengo tiempo Para hacer mis clases Enseñarse un profesor En matemática Tampoco es para presumirlo Mi mayor trabajo Y donde me pagan más Es allá ¿Vale? No voy a decir cuánto Pero me pagan suficiente Para sobrevivir Y mantener una casa Con una mujer Y una hija Y dármelo luego Que a mí se me Peguen los chiles ¿Ya? Aquí en YouTube No gano Ni siquiera El 100% De lo que gano allá Así se los digo Gano Casi 100 veces Lo que gano A lo que gano Aquí en YouTube Lo gano 100 veces allá ¿Vale? Por lo cual Quiero que quede claro Que yo no vengo ¿Vale? Ni a inventarles cosas Ni a decirles Que soy la chucha cuerera Ni tampoco quiero ser Auron el rubio La verdad es que Eso señor Lo respeto Sobre todo A los creadores Que están en la misma liga Que yo De juegos de Genshin Porque es el juego Que a mí me gusta aquí Y no es el único juego Que subo a mi canal Hubo un chingo de juegos Que me gustan Mi canal lo inicié Con la idea De Ser Una persona Que pueda Traportar Algo a la comunidad Si bien Hay muchos creadores De contenidos buenos Ellos a veces No tienen el tiempo Para atenderlos Yo he ido a varios Varios canales Varios streamers Que les hablo Quiero que me contesten algo Y a veces nos frustramos Porque no te contestan ¿Por qué no le damos La Pauta A una persona De un canal Más pequeño Que puede que tenga El tiempo para atenderte Y que haganlo crecer Contigo Si tú sabes más Que le enseñale No le digas Que es un imbécil Lo vas a matar Diablo Por favor No hagan eso Y bueno Eso es lo que yo Quería decirles Yo hago esto Porque me gusta Porque lo amo No me importa Lo que ustedes digan En el sentido de Si me van a venir A insultar Que soy una mierda Que no sé hacer esto Que no lo sé hacer Que algo para 3, 4 chiles Que hay un mejor Que el contenido de yo Ok Perfecto Es válido Es tu decisión Es tu vida Es tu tiempo Es tu Lady Era mi madre Hazlo a tu manera Te lo respeto Te lo respeto En serio Ve con otro Creador de contenido Si te gusta Putupau Si te gusta No sé Mi amiga Chris Craft Manos Yo te lo receto Son buenos Creadores de contenido Es más Yo te digo Vete con ellos Porque ellos Porque ellos tienen Más capacidad El señor Letro Tiene la capacidad Suficiente Porque yo lo he visto Yo lo he valorado Por mí mismo No estoy diciendo Por lo que la gente Me dice No Yo he ido a su stream Y el señor Les atiende El señor King & Chill También lo ha hecho Es una persona Que les atiende Pero hay tantas personas Que no las puede atender A todas Yo dedico Dos horas En mi vida Tres horas En mi vida Cuatro horas En mi vida A jugar al juego Y los que están conmigo Bueno Aprendemos juntos Ahí está el ejemplo De mi amigo Cristóbal Y él siempre Me está ayudando Si yo la cago En algo Él me dice La cagaste Y tienes que corregirlo A veces no lo corrijo Pero en el stream Y durante mi stream Ahí hablamos El ojo Cerrado como debe ser Y que quede comprendido Cómo es un personaje Inclusive Mis seguidores Más acérrimos Mi amigo Norman Mi amigo Cristóbal Mi amigo Fadet Este Se me fue listo El nombre de Panda Senpai Entre otros Están de vez en cuando Ahí Oye Le acabas de regar Con esto Vamos a hacer A veces cuando quiero Hacer un video Me da el tiempo Y tengo el tiempo Suficiente Me ayudan a hacer Un video Con un guión Bastante bueno Ahí está el ejemplo De cuando hablé De las armas A quien le podía servir A quien no Eso lo hice con ellos ¿Por qué? Porque Tengo el tiempo Desgraciadamente Ya no voy a tener Ese tiempo ahorita Y voy a volver A mi rutina De otra vez Ya voy a volver A entrar a clases Tengo que enseñar Niños Tengo que apoyarme En donde está Más el dinero Si bien que en YouTube Hemos crecido Y se los agradezco Entiendan Lo hago porque me gusta Díganme mis errores De manera correcta No me lo digan No sé Que van por otro Streamer Si quieres irte por otro Streamer hermano No se lo digas ¿Sabes qué? Mira hermano No me gustó Tu contenido Y punto No me pongas A explicar Que yo soy mejor Que no sé Si tú eres mejor Que yo Enséñame Enséñame Ven a mi stream Platica conmigo Oye la regaste En tal lugar Mira vamos a corregir esto Yo sé que no lo vas a hacer O no lo van a hacer Porque ustedes tienen Su propia vida Lo entiendo Pero tratemos De ser un poquito Condescendientes Que no sabemos Que la persona Que está del otro lado Del monitor A la que estás viendo En este momento En un video Tiene una propia vida Y tienes que entender Que a veces Va a cometer errores Nadie es perfecto Y en serio Os pido una disculpa Porque Yo le he regado Y le he regado Con el songly Y tengo que aceptarlo Y es la única vez Creo que voy a hacer Un video como este tipo Porque no me gusta hacer Polémica Es más El otro video Lo voy a pasar Estaba hablando De que iba a hablarles Del video Perdón Del nuevo personaje Pero ya no les voy a hablar De eso Lo voy a hacer En otro video aparte Porque quiero que ustedes Escuchen esto La verdad es que Yo agradezco A todos los creadores De contenido Como el señor Kovac Como World Impact Que suben información De leak Información que me mantiene A mi al día Para compartirla Con ustedes Y con otros Con otras personas Que no saben mucho Y hago los videos Con lo poco Mucho que sé No soy el dueño Del juego No soy un Theory Crafter Yo lo hago Con mi propia experiencia Y si la riego Por un texto Es porque me pongo nervioso Porque así soy Me gusta que todo salga natural Casi no me gusta hacer guiones Salvo para ciertas cosas Que considero que son muy importantes En el caso del video Del songly Yo traté de hacerlo De una manera natural Que saliera de mi Sensación Y es lo que proyecté En ese video ¿Vale la pena el songly? Si vale la pena Más que Yelan Para mi Vale más la pena Y lo aclaré Al principio del video Y siempre lo voy a aclarar En ese tipo de videos Es mi opinión No tiene por qué Gustarles a ustedes Si no quieren Si os gusta bien Y si no Hermano Hagan su propia opinión Su propio análisis Pararse dentro Enfrente de una cámara No es fácil Tampoco es fácil Andar buscando Durante media hora Información Para que luego Venga alguien Y te diga Oye no sirve Tu información Vale para tres cuartos De chile Ponte a estudiar Veinte horas No se vale Pero bueno Repito Yo espero Que esas dos personas No me lo tomen a mal Que sigan conmigo Y si ven este video Que pongan ahí Su crítica abajo No los estoy juzgando Aunque lo parezca Trato de que entiendan De que me importan Pero ayúdenme Ustedes a crecer Para que seamos mejores Ustedes quieren mejores videos Ayúdenme Ustedes quieren Calidad de video Quieren que haga guiones Que haga esto Hola Fadel Que haga aquí Que haga allá Aporten al creador De contenido Quédense en los streams Hagan crecerlo Compartan información Con él Para que él sea Tan sabio Como ustedes Ya Así que nada chicos Espero que este video Haya sido entendible Pues precisamente Porque quería aclarar Ese punto Porque Pues bueno No quiero quedarme Con la espinita Y repito Aunque suene a regaño Crítica O una estupidez Como quieran verlo Es mi punto de vista Y quiero que ustedes entiendan Que a mi me gusta el juego Me encanta Me fascina Lo quiero un chingo de juego Es el juego Que más he jugado Desde mucho tiempo Y pretendo seguir mejorando Pero ayúdenme Eso es lo que yo quiero De su parte Así que nada chicos Muchísimas gracias Por ver este video Y en serio Un abrazo Un beso Porque no había tenido tiempo De hacer este video Para todos aquellos Que siempre están ahí Me comentan Ven mis videos Y hacen Aunque yo nunca hago videos Porque no me gusta hacer videos Ah es que se suscribió Al canal Voy a hacerle la gloria No A mi todos Y cada uno De los que están en mi canal Y que le han dado follow A mi canal Te los agradezco De todo corazón Porque el sueño De este canal No es que yo me haga rico No es que yo me haga rico Es que el día de mañana Porque esto nació De la siguiente manera Esto nació Con el hecho De que yo quiero dejarle El día de mañana Un recuerdo a mi hija El día de mañana Que este hombre Blackbeard Se vaya Para el cielo Esa niña Que queda detrás de mi Pueda a lo mejor Si es que lo quiere Y si no Tener una vía A lo mejor Para quedarse con el canal Borra todo Y se crea un contenido Y ya tiene una base De seguidores Dejarle algún futuro Algún recuerdo De su padre De poder decir Oye mi padre Era creador de contenido Aunque sea chiquito De mil personas De este videojuego A mi papá Le gustaba jugar mucho Me siento feliz Porque A lo mejor Ya no lo puedo ver A él en vida Pero lo puedo ver A través de una máquina Y puedo recordar Como era él Que tanto se divertía Con lo que más le gustaba Eso es lo que yo quiero Que le quede a ella Un legado Llamémoslo así Así que Nada chicos Yo termino aquí el video Y muchísimas gracias Por haberme visto Y espero Entiendan mi punto de vista Y si no Pues bueno Como siempre Agradezco que me hayan escuchado Y pues si quieren ir Con otro que haga contenido Son libres de hacerlo Yo no obligo a nadie Es más No hay forma de obligar a nadie En YouTube Ni en ningún canal De que lo sigan Todos son libres De ir a seguir Con quien más confianza Se tenga Si usted se siente mejor Con el señor Putupau Que es un señorón Oye con él Si usted se siente mejor Con mi amiga Chris Adelante Vaya con él Si usted se siente mejor Con el amigo Nexer Vaya con él Si usted se siente mejor Con el amigo Letro Vaya con él Si usted se siente mejor Con el amigo Mafioso Vaya con él Si usted quiere ir Con el amigo Genshin Vaya con él Y ya no me sigo extendiendo Porque voy a seguir Más para No conozco a ninguno de ellos Salvo a mi amiga Chris Y platico a veces Un poquito medio con Nexer Y uno que otro Que hago contenido Que conozco por ahí Más sin embargo No me gusta presumirlo Porque ellos son ellos Yo soy yo Yo quiero que a mí me valoren Y me ayuden a crecer Por lo que soy No por Colgarme de alguien más Así que ahora sí Bueno me voy Nos vemos chicos Muchísimas gracias Y bye